¡Hola, hola belleza! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper, súper bien. Como vieron en el título, traigo un mini video de Chinolandia, o sea, fui a comprar cositas al mall chino y entonces se los quería mostrar. La verdad, algunas cositas, no son muchas, las compré en Santiago cuando fui y algunas cositas ya las tenía compradas desde acá, pero las compré igualmente en los malls chinos, entonces por eso dije, bueno, vamos a hacer un haul de Chinolandia, de los productos que compré, que la verdad están bastante buenos, algunos no lo he utilizado, pretendo utilizarlo, pero a simple vista se ven que son bastante buenos. Así que si tú quieres saber cuáles son los productos que compré en Chinolandia, sigue viendo este video. Y bueno, yo todo lo tengo acá en una bolsa negra, como ustedes podrán ver, porque Chinolandia no tiene bolsitas cute ni nada por el estilo, sino que dan bolsa negra y a veces no dan ni bolsa. Así que la junté acá en esta bolsa negra y voy a estar sacando al azar. Y bueno, lo primero que tengo acá, que esto lo compré acá, donde yo vivo acá en Quintero, ay, espéreme que se sale, son estas navajas que están aquí. Vienen tres cositas de repuesto más la navaja y me costó 800 pesos. O sea, muy, muy económico y son bastante ya finuditas porque la probé obviamente cuando llegué a la casa y están bastante buenas. Me gustan muchísimo. Y tiene, como dije, tres cabecitas que tú la puedes sacar e intercambiar cuando ya se te gaste la navajita. Y yo esta más que nada la utilizo para sacarme aquí los bigotitos y por aquí y por acá. Y lo bueno que tiene es que está aquí la navajita y si tú te la quieres llevar, la puedes cerrar y ya la puedes echar a tu cosmetiquero y te la puedes llevar y así no corres riesgo de cortarte. Así que me pareció algo bastante novedoso, bastante entretenido. Me gustó mucho y sí me saca los beñitos. Lo siguiente que compré acá también en mi comuna es algo que no había visto en todos lados que yo también quería tener y cuando lo compré me dijeron, ¿por qué compras esas cosas? Yo bueno, los compro porque no sé, de absurdo. Y es esta que está acá, es un mini ventilador como ustedes puedan notar. Y me gusta mucho porque me tira airecito obviamente cuando tengo calor. Y resulta de que este lo compré con el propósito de que cuando viaje, si me da calor me lo voy a llevar a la cartera y puedo hacer así, pero resulta que cuando viajé a Santiago no lo llevé, se me quedó acá y el calor era insoportable, así que quedó acá. Pero también me sirve como para secar, para que se absorba, no sé, la crema o me seque la cara, si me echo algún tónico o algo. Así que igual está bastante bien y me encanta, a mí me encanta esto de verdad. Y este me costó mil pesos también. Habían de varios colores y yo traje este que me gustó muchísimo el moradito y es como un osito y la verdad está muy, muy, muy bonito. Lo siguiente también que compré acá en mi comuna, en el mochino de acá, está al frente de la comisaría de carabineros, así que si tú eres de acá, de mi comuna, de Quintero o vienes de visita o conoces, bueno, lo compré al frente de donde está la comisaría de carabineros. Compré este pañuelo que está acá, aunque ya saben que a mí me gustan mucho los pañuelos. De hecho, este último tiempo me ha gustado mucho estar peinada como con centillo, de ademas o con pañuelos, nada más, siento que me veo más ordenada. Entonces, conseguí este pañuelo negro, muy sedosito, muy suavecito, bastante grande. Como ustedes pueden ver, tiene como cadenitas, plástico, como medio brillosito aquí en todo el borde. Y me gustó muchísimo y es bastante grande y este me costó mil pesos también. Y es muy, muy ligerito, entonces lo puedo utilizar para hacerle algún bonito o para amarrar la cola, para darle algo chic al peinado. Así que está bastante bonito también este pañuelo. Y lo siguiente también que compré, esto sí lo compré en Santiago, en el mall chino que está en Peña Flor. La verdad, tuve que ir al centro de Peña y me encontré con este mall chino y quise pasar y me traje algunas cositas. Y bueno, son cuatro cositas que me traje, no me traje tantas para que vean que no me volví loca, sino que eran cosas como que aquí no encontraba acá en los mall chinos. Y bueno, lo primero que conseguí fueron estos de acá, son estos pinceles de sombra que traen esponjita en las puntas. Esto más que nada lo compré para poder aplicar las sombras satinadas o las sombras con pillito, porque se aplican mucho mejor con este tipo de brochita o de pincel. En mi caso yo acá no encontraba ninguno que vendiera por altas cantidades, entonces encontré este que me pareció bastante bueno porque tiene la punta de arriba y la punta de abajo. Y este me costó 700 pesos, o sea, muy económico. Y me trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 pincelitos. Así que tengo para rato, ya que el que uso yo, que tanto que luce, era el que trae una paleta de peticio en una punta, se rompió. Entonces necesitaba sí o sí repuesto de estos. Lo siguiente también que compré fue unos breteles negros de repuesto, porque yo tengo vestidos negros y a veces no, bueno, a veces, casi siempre, casi nunca, no sé por qué me compro esos trenes negros, nunca, nunca. Tengo varios de todos los colores para mí y para ver, pero no tengo negro. Entonces a veces quiero usar el vestido negro, pero se nota a lo mejor la tiguita es muy delgada, entonces no tengo un sostén con tira negra. Entonces por eso compré estos breteles, porque solamente le cambio los breteles y ya está lista por utilizar el vestido. Y este me costó 500 pesos y la verdad me gustó mucho porque es muy, muy buena calidad, es muy gruesito, se siente la calidad. Así que está bastante económico y me gustó mucho y me traje este. También me traje algo muy novedoso que lo había visto en Instagram, en YouTube, en todos lados y que aquí no encontraba y que lo compré solamente porque era novedoso. Es este que está acá para sacar los vellitos del rostro. Este me costó mil pesos y como dije, lo compré solamente porque era novedoso. Es así, tú te lo pasas así y te vas sacando todos los vellitos y chicas, saca los vellitos porque yo cuando llegué lo probé al tiro para saber qué tal y saca los vellitos. Tú lo haces así y te lo saca y yo creo que wow, sí funciona. Obviamente no lo voy a hacer acá porque estoy con base de maquillaje y nada y ya me saqué los vellitos, pero sí funciona. Me parece que era algo súper, súper entretenido, súper choro. La verdad lo había visto en varios videos y bueno, lo compré para saber qué tal funcionaba y sí me funcionó, me sirvió y sí me sacó los vellitos de aquí del rostro. También puede sacar los bigotitos, así que sí funciona. Ya para finalizar, lo último, lo último de lo último que compré es una brochita, o sea, un cepillo liciador o un cepillo facial que es este de acá. La verdad yo tenía uno que era como de silicona que me colocaba jabón en el rostro y lo pasaba y así podía sacar un poco más a profundidad la suciedad, pero se me perdió, no sé qué pasó, no lo encontré por ningún lado. Entonces necesitaba un cepillito y acá el tintero no encontraba ninguno de mi agrado. Entonces encontré este, como ustedes podrán ver, tiene muchos pelitos juntos y es muy, 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 muy suavecito. No lo he utilizado, así que ahora cuando me desmaquille lo voy a utilizar, pero de verdad es muy, muy pesado. Se siente la buena calidad de esto y tiene muchos, muchos, muchos pelitos. Se siente como que fuera durito, pero tú cuando le haces así, sientes la suavidad, así que vamos a ver qué tal si me saca toda la mugre y si me hace espuma esta cosa. Y este me costó 2,690 y había en color rosado, verde y color como celestito también, así que me pareció bastante interesante este cepillito porque no lo había visto aquí, por eso me lo traje. Aparte que lo necesitaba, no había visto ninguno acá, así que vamos a ver qué tal. También trae aquí su cepillito para que tú lo cuelgues. Obviamente cuando uno termina de usar este tipo de cepillos, los tienes que dejar a interterie a que se seque, no que mantenga humedad porque eso va a crear que salgan hongos en el cepillo y no queremos eso, sino que tú lo terminas de utilizar y lo dejas en un lado donde le entre airecito para que se seque. Y bueno, bellezas, como vieron, este fue el mini haul de Chinolambia donde compré las cosas en el mall chino, tanto como acá donde yo vivo, como cuando viajé, de verdad son cosas que las necesitaba entre comillas, que no tenía y que aquí a lo mejor no podía adquirir. Entonces, la verdad me gustaron muchísimo. Aparte, no eran para nada caras, eran cosas bastante accesibles. Así que yo feliz con mis compritas de Chinolandia. Yo siempre he dicho que hay que saber comprar. Hay cosas que son bastante buenas también en los malls chinos, no en las tiendas chinas. Solamente hay que saber comprar. Y bueno, bellezas, ya sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video y si es así, te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas a este canal en el botoncito rojo de aquí abajo donde se suscribirse para que no te veas ninguno, pero ninguno de mis videos. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan todos y todos. Bye, bye. Gracias.